El 10 del 10 a las 10 de la mañana, el universo va a necesitar un héroe de 10. Tienes que contarme toda la historia. Se supone que el héroe eres tú. Porque las cosas se van a poner más bien feas. Y Ben tendrá que arriesgarlo todo para salvar el planeta. ¿Por qué siempre tiene que haber tentáculos? En su misión más épica. Son, prestar definitivo. ¡Héroe de la piscina! Ben, te encuentra el universo, la película. Estreno el sábado, cine en Boeing. ¡Héroe de la piscina!